Hola, bienvenidos una vez más a Poesía de la Carta. Hoy os vengo a dejar un poema, una solicitud, un poema de Joaquín Dicenta, que se llama Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Es un bellísimo texto que me ha sorprendido encontrar en Internet, atribuido a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania no tengo noticia de que escribiera, pero lo cierto es que sí, investigando, pues me he enterado de que Joaquín Dicenta escribió una obra en verso titulada Leonor de Aquitania, con lo cual, pues es probable, no he podido encontrar el texto, pero es probable que estos versos pertenezcan a esa obra teatral. Ahí os dejo el poema de Joaquín Dicenta, que es un autor que a mí me encanta. Espero que os guste, y ya sabéis, hacerlo, rodar, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros los que no estáis suscritos. Espero vuestros comentarios y vuestras peticiones. ¿Qué doloroso es amar y no poderlo decir? Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver, si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta al ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosil de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida en los senderos, no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar, más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando con cosas que nunca vi y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo y hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. No hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir. No hay más amargo dolor que me lo den cretinando al cielo. No hay más amargo dolor que ver el alma. Siempre está en el lugar donde la creta unеры sheetrock, no lo que hacer con que murió y de la crepinela. No hay más amargo вокруг.